Hola, muy buenas noches, noches. Los cerdos británicos han enloquecido Cido y Tony Blair cree saber cómo ha sido. Londres sospecha que la fiebre aftosa-tosa proviene de una carne importada para consumo en restaurantes chinos. Mientras las ventas de porcinos se hunden y en Gran Bretaña no saben qué hacer con tanto ganado enfermo. El señor aquí tiene a que el dulce celdo con aftosa fiebre, loco chop slay y a los tres epidemias. Si me invitas a comer para que te perdone, chinito, vas listo. Porque ni vuelvo a ser tu amigo ni te voy a dejar nada de comida. El agua del plan hidrológico se trasvasará solo del Ebro y no del Rodano como pretendía Convergencia y Unión. Buenas noches, Presidente Puyol. Buenas noches. Menudo lío con el plan hidrológico se traen ustedes. ¿Lío? No, 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 no. Es muy sencillo. Primero usted no apoyaba el plan, pero luego lo apoya. Mire, 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 señorita, le cuento. Viene un día José, el señor Aznar, y me dice, dame agua. ¿Tienes sed? Digo yo. No, dice él, tengo que vertebrar la España seca con la húmeda. Ya. Y yo no es que me oponga, ¿verdad? Es que no lo veo. Le digo, José, ¿no podrías vertebrar con pesicola? Pero no. Tiene que ser con agua. Y yo le digo, te da lo mismo el agua del Rodano. Quiero decir, es agua. A once, que diría típico. Ya. Pero él me dice, no, vertebra mejor la del Ebro. Resultado, usted acepta y el PP le apoya en el Parlamento. Así es la política. Ya, las trampitas. Trampitas no, es cosa de los votos, ¿verdad? Me tienen cogido... ¡Wap! Por los cataplines. Buenas noches. Hablamos de defensa. No pasa un día sin que Federico Trilla diga a los chachipiruli que va a ser el futuro ejército profesional NAL. El ministro lo ha dejado claro. El nuevo ejército no se va a parecer en nada a aquel de IVA de historias de la puta mili. A su orden, Edusia. Se presenta el sargento Trillo, el modernizador. ¿Quiere usted dejar el ejército alicatao-tao hasta el techocho? Oche, ni la madre que lo parió lo va a conocer. Aún así, parece que faltan mogollón de plazas por cubrir. Cago en San Pitopato. No lo entiendo. Noche, ¿qué pasa? Oche, que ser soldado mola mazo, joe. Ya sabe, la juventud es muy viciosa y mayoritariamente pacifista-fista. ¿Y el ejército, hombre? Pues no vamos por el ancho mundo sembrando paz. ¡Ondía! Pero si semos un ejército de hippies, prácticamente. Ya, pero las armas... Señores, al loro, que las armas modernas son también pacifistas. Vaya. El que dispara ni se entera de en quién ha hecho blanco. Súper moderno. Blancura total de conciencia, oiga. Ya, pero ni por esas. Las plazas siguen estando vacías. Me cago en la leche. Pues no les he puesto guardería y todo. ¿Cierto? Así no vamos a ninguna parte, joe. Paciencia, ciencia. Ya, che dice muy fácil. Pero el que está de guardia soy yo. Y a quien le puede empapelar el coronel Azná, si no lo soluciono también. Por favor. Por favor, soldadito español. Ponte en manos del sargento Trillo. Nacío pa' vender burras. Pero hecho sí, de la mejor calidad. Señor Trillo, buenas noches. A mandar. Las ideas de Fraga sobre el País Vasco y las del PP valenciano sobre las parejas, de hecho, han puesto zapateros sobre la pista de que en el PP también hay varonesones. Así que ha exigido orden. Señores, una sola voz. Si no se aclaran, no voy a saber con quién tengo que estar de acuerdo. De acuerdo, ¿no? Los pesqueros españoles no podrán seguir faenando en Marruecos. La culpa, según el gobierno, la tiene la Unión Europea. Todo depende, ya saben, de cómo se mire la realidad. ¿Y tú quién eres? Soy tu ángel informador. ¿Y para qué sirves? Para pedirte que no estés triste. Pero lo estoy. Sí, el tireless, los inmigrantes, las vacas locas. ¿De qué sirve tener mayoría absoluta? Si eso es lo que piensas, puedo enseñarte qué sería de España sin tu mayoría. ¿Y esto? ¿Y esto? Recuerda, no tienes mayoría. Bueno, en esto no cambia mucho la cosa. Siempre fuiste un perdedor. Si es que se veía venir. Muy bien, venga, vamos, así seas. ¿Y qué? ¿Y qué? Recuerda, nadie puede verte ni oírte. Y ahora, mira tu mayoría absoluta. Ese es el interior del tireless. Federico Trillo en persona se lo lleva a Gran Bretaña. ¿Y los inmigrantes? Ahí está. Tu nuevo ministro condecorando a uno de ellos. Las vacas locas. Todos han olvidado sus males. Y todo gracias a ti. He aprendido la lección, querido. Cuando uno tiene mayoría, mira la tele que le da la gana. Esto es todo. Sean felices. Muy buenas noches, noches. A todos, todos. Adiós. 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 Adiós.